Pero mira esa madresota, es increíble No lo puedo creer, bueno, en realidad sí hay muchas de esas en Minecraft Pero bueno, hay que salir de esta montaña, cueste lo que cueste Me tengo que largar ahorita mi... Mi mismo, ¿qué dice? Es un letrero, a ver, hay un cofre Este cofre es único, usa el contenido sabiamente Puto Aquí hay un cofre común y corriente, ¿cuál raro? Yo no le veo lo raro, espera un segundo, ¿qué? ¿Qué? Oficialmente este es el cofre más raro que he visto Bueno, a ver qué chingados tiene Tiene lluvia de TNT, círculo de TNT, triple disparo explosivo, dinamita, disparo explosivo, pistola de ray, bazooka, levele, multitNT, aura explosiva, bomba atómica La primera que voy a probar es esta que se llama... ¿cómo se llama? Disparo explosivo Disparamos como cualquier otra flecha, a ver Ah, su puta madre Ah, su puta madre Increíble Disparo explosivo Es la mejor arma Chicos, honestamente quisiera hacer una serie de Minecraft, empezarla y... ¿Y qué cojo...? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué bien? ¿Por qué me está siguiendo? ¡Esa cosa me está siguiendo! ¡Wey, wey, wey! Se mueve muy extraño eso, es como si yo la moviera Es como una mascota toda rara No, no, no sé, no entiendo A ver, a ver, a ver, aquí hay algo extraño Deja de seguirme Espera, tiene nombre Katamari, Katama... ¿Qué cojones? Yo me largo de aquí, no, esta cosa es del diablo, no, no, no Bien, creo que ya perdimos esa cosa del Katamari Ah, que verga, no, 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 me largo de aquí Espera un segundo ¿Katamari? ¿Qué cojones? ¿What the fuck? Se está fornicando un pollo ¡Aaah! Katamari, salte ese pollo inmediatamente ¡Ah, hijo de puta, ya tienes dos pollos! ¡Ay, estirculito, ¿cómo estás? ¡Ay! ¡Ay, jamás estirculito, ¿cómo estás, señora? A ver, vamos a hacer nuestra torre aquí de piedra Vamos para acá, así, yéndonos Rápido ¿Algunos centímetros más tarde? Bien, ahora que estamos hasta la cima de toda esta cagada ¡Ay, wey, el mundo! Oye, oye, el mundo está muy grande, el mundo, ¿no? Eh, bueno ¡Hay que lanzarnos para activar el mod! Ah, un gato ¿Qué está pasando con el Minecraft? ¿Por qué está tan hermoso? O sea, guau, guau, guau ¿Qué onda? Esto, esto es casi, casi la vida real Observen, observen esto ¿Se puede ver cada granito de arena? No puede ser, esto es super HD ¿Qué pasó con el Minecraft? El cuadradito, los píxeles, coño La forma de los árboles es real No es cuadrada Guau El pasto, los granitos de tierra, todo se ve real La madera, las hojas de los árboles El pasto, solo miren el pasto Esto es bastante extraño Pero me gusta, es muy real O sea, el agua O sea, esta agua se ve más rica que el agua de la vida real ¿Qué onda? Y aquí se combinan las texturas ¿Qué onda? Este mod le cambió bastantes cosas O sea, todo se ve bastante real Esto prácticamente ya es otro juego Sencillamente hermoso ¿Y tú qué te traes? ¡Nya! De los creadores de disparo explosivo llega Triple disparo explosivo La diferencia a la anterior es de que esta dispara tres veces más Solo observa Triple disparo explosivo Recuerda que también puedes utilizarla en contra de los monstruos Oh no, hay unos zombies Por suerte tengo el triple disparo explosivo Ah bueno, chinguen a su madre Chicos, estoy preocupado Katamari ya tiene una orgía justamente enfrente de mí ¿Qué, qué, qué, qué hago? Bueno, en esta ocasión utilizaremos la Bazooka Es muy fácil de utilizar Simplemente tienes que tener un objetivo en mente y dispararle Después apreciar el jazz improvisado Bazooka Recuerda apuntar y simplemente dispara O sí F en los comentarios por los cerditos Y la carne que se va a quemar allá en el fuego también Bazooka Bazooka Katamari Suelta esos caballos Ya Detente tonto A ver, espérate, espérate Tonto, tonto No, no, no Ya, stop No más caballo No, no, no Espérate, no, no Katamari No, no, no Chinga tu madre Bien chicos Estamos en esta nueva serie de Minecraft Claro que sí Tenemos un chingo de nuevos mundos Pero vamos a crear otro nuevo mundo Vamos a llamarlo Nada más y nada menos que Círculo Le damos a crear mundo Y a ver que anda Está cargando Ay, ay, ay A ver, a ver Vamos a esperar a que termine de cargar Porque aquí no termina A ver, espera ¿Qué? Ok Ok Oh What? ¿Qué? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Está pasando aquí Todo es circular ¿Qué cojones? Oh shit What the fuck Qué miedo Qué miedo Maderito, 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 maderito Maderita, 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 maderita Ok Algo está pasando aquí Y esto no es normal Todo es circular Por más que camine Es como un planetita chiquito Es Ay, no, no sé Pero Pero Esto es muy confuso Hay un cerdito A ver cerdito Chinga tu madre Yo quería comenzar una serie de Minecraft Hay un pollo ¿Cómo estás, guapo? Chinga tu madre Ok A ver, a ver, a ver Vamos a hacer esto Vamos a hacer tablitas de madera Vamos a ponerlas aquí Vamos a ver El planeta Esto es una mierda Wey Watch a todo esto Esto es un círculo Un planeta circular en Minecraft ¿Cómo es esto posible? No lo entiendo Muchachos Por favor Dejen su like en estos momentos Porque Ah, no Me estoy ahogando Coño Se me olvidó que No No Bueno Me morí Adiós Rápido, 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 rápido Rápido Vamos a ponerlo Rápido, rápidamente Cuadrado Vamos aquí Rápido, rápido, rápido Ah, ya está, ya está, ya está Ya está Ok, ok Creo que al fin Ya está todo plano Por fin, todo está plano Perrito Ay, no, perro No, no, no Espérate No, auxilio No, espérate Por favor No, 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 no Perritos Por favor Ah, bueno ¿Estar En serio ¿En serio? Todo Esto es hermoso No sé cómo hablo bajo el agua Pero de todas maneras Esto es hermoso Es precioso Miren el reflejo del sol Estas gráficas No las tiene nadie Solo las tengo yo Increíble Si quieren que les deje El link de descarga De estos shaders Quiero que lleguemos A cincuenta mil likes Y les dejo este link de... Ay, 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 espérate, espérate Ah, chinga Y mis gráficos chidas Y mis texturas HD Chicos, enfrente de nosotros Tenemos la guarida de los saqueadores Y nosotros tenemos una bomba nuclear Adivinen que vamos a explotar Sin más por agregar ¡Aquí vamos! Corre, corre Nadie me vio entrar, creo Ya me vieron, coño A ver, hay que prepararnos, hay que comer Esta, güey, esta, güey Y después vamos a poner la, la, la Esta madre aquí ¡Córrele! Está explotando, está explotando Está explotando Que, güey, ¿a dónde está? ¿Y la explosión? ¡Ahí está la explosión! Oh, sí Ahora ya se trabó todo Ya, ya está explotando Como veinticuatro mil TNTs La compu se trabó El Minecraft se está trabando Todo esto Todo esto se salió de control Bueno, ahí se guachan Cuántas TNTs se ponen F Ocho hojas después Pues bueno, chicos Al final El resultado de todo esto Es nada más y nada menos Que, no sé Ustedes tienen que verlo Realmente Esto es una locura Mierda Y bien, voy a utilizar Los poderes del asombroso Zeus Para poder volar Y ver todo el espectáculo Como tal A ver, vamos a ver Vamos a ver El daño que provocó Esta bomba nuclear No sé ustedes Pero Esto Esto es enorme Ahora simplemente Vamos a verificar La profundidad En lo que De la explosión Esta Vamos a ver Si realmente Hubo Han visto las maneras En las que uno consigue diamante Es yo Yo lancé una bomba nuclear Para encontrar diamante Efectivamente Manera número 400 De encontrar diamante Bomba nuclear Chinga tu madre Catamarineta Que pinche desvergue Te traje No, no hombre Ya, ya, a ver Ya, ya No hombre Ya estoy con No, ah Espérate hombre ¿Qué onda? Stop Ya está explotando este Ay, ya está Está pesando No hombre Ya, ya, ya Estás pesado Carnal Ah, voy a explotar De todo Ya, a chingar a su madre De todo A la, a la A la Ahí te va A chingar a su madre De lo que no sirve Ah, bueno Pues algo Algo raro Está ocurriendo Ah Bueno Gracias Para la Lo que hay un Que hay un Gracias.